hola cariños amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución para reparar el error cuando nos aparece el código error 0 x c 0 0 0 0 14 bueno lo que debemos hacer es contar con lo siguiente tener un si el cd de dividir este del windows 10 boteado en nuestra computadora o boteado con por medio del usb si no saben cómo botear un windows yo se lo va a dejar el link en la descripción del vídeo para que ustedes sepan cómo botear un cd de windows y lo va a dejar también el link de descarga original de la página de microsoft para que descarguen el windows 10 y lo desean descargar bueno cuando ustedes ya sepan hacer eso por medio de los vídeos que le va a dejar en la descripción del vídeo o si ya lo saben bueno cuando estemos acá en esta en esta ventana que nos dice que debemos seleccionar nuestro lenguaje este idioma lo seleccionamos y le vamos a dar el siguiente luego el siguiente este en la parte inferior izquierda nos va a aparecer reparar la computadora y le vamos a dar allí luego nos va a aparecer tres opciones vamos a seleccionar la segunda que creo que significa herramientas o algo así opciones avanzadas así éste la seleccionamos que es la segunda opción y luego nos va a aparecer este dos opciones más y vamos a seleccionar opciones avanzadas allí seleccionamos opciones avanzadas luego no va a aparecer cinco opciones vamos a seleccionar la del lado derecho a la que dice comandos administrador de comandos algo así que significa y la seleccionamos van luego de seleccionar la nos va a aparecer una ventana este negro así como la que estamos viendo en este momento y vamos a colocar una serie de comandos los cuales se lo va a dejar en la descripción del vídeo recuerda que todos los comandos cada vez que nosotros colocamos un comando le vamos a dar a la tecla enter para que surta efecto sobre la computadora ok todos estos comandos van a ayudar a reparar dicho error el primer comando del box red ok este recuerda que va a estar en la descripción del vídeo no se le olvide ustedes le da a van abajo del vídeo dice hay una opción que dice mostrar más bueno allí están todos cuando ustedes deben mostrar más allí van a ver todos los comandos le damos enter y luego vamos a colocar un segundo comando que significa que es también box red pero esta vez con fix box ok luego colocamos un tercer con le damos enter vamos a proceder a colocar un tercer comando este comando es el bc de dic ok le damos enter y luego vamos a proceder a colocar un cuarto comando en el cuarto comando es el comando de atrix ok el cual también va a estar en la descripción del vídeo todos estarán en la descripción del vídeo luego le damos enter y procedemos a colocar un quinto comando que el cebo luego colocamos un sexto comando este a ver que él creo que es a un sexto comando que cree este en el cual nos va a decir que si queremos escanear algo así algo de la instalación entonces le vamos a dar que sí para colocar si vamos a colocar la letra y como estamos viendo acá en pantalla colocamos la letra y le damos en enter y luego de ello va a decir que la operación ha sido completada y le vamos a colocar por último el comando el comando exit o sea de salida cuando le demos en exit se va a salir de esta pantalla negra y luego nos va a aparecer una pantalla azul en la cual le vamos a continuar de allí reiniciamos nuestra computadora y estaría solucionado dicho problema bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse por favor darle me gusta comentar el vídeo no cuesta nada se los pido por favor de todo corazón así que les pido ustedes hasta luego